¡No! ¡Aquella bomba! ¡No! ¡Aquella bomba! ¡Banana! ¡Banana, go! ¡Go kill him! ¡Together! ¡Tiro un fuego! ¡Fuego! ¡Tiro uno más a lejos! Tienes un arma aquí, eh. Tengo arma. Espera, espera que se vaya el humo. ¡Buenas, joder! ¡Bien! Horao! El puto Goyca, tío. Che queda de izquierda. ¡Oh! ¡Guana, joda! ¡Uno hay, ya! ¡Guan... a... point! ¡Joder! ¡No me sale la puta palabra! Ya está, ya lo maté. No, perdón. ¡Hay fallo mío! ¡Joder! No, no, nos compras el fuego. Sí, sí, apúntame para banana, pero no rusé, ruséo yo. ¿A qué me tiró un flash ahí? ¿Cómo? ¡Va, hombre, tío! ¡Va, estará entrando, va! ¡Ira al...! ¡Va ante el palco, no! ¡Nah! ¡Hijo de puta! Ya sabe que estás ahí, de mí. Ha escuchado que te quedan las... ¡Vamos, Emma! ¡Joder! ¡Joder, espérate, espérate que...! ¡Te quemas, te quemas! ¡No, no me quemo aquí! ¡Venga, Johnny! ¡Vamos los dos! Tenéis uno abajo de... ...de balcón, creo. ¡Coga la bomba! ¡Venga! ¡Entra, Johnny! ¡Entra, tío! Lo tienes ahí, ¿lo has visto? ¡Buena! ¡Bien! Al menos le hemos empatado, tío. ¡Sí!